Está Cándido, está Polenta y está Fagundes. Es muy peligroso, pero claro, cambiado por penal, te lo firma cualquiera. Exacto. Le va a pegar Polenta, puede ser un gran candidato. El arquero contra el vertical derecho se agacha para acomodar la barrera. Llegaremos a 44 minutos cuando se haga el tiro libre. Es el último tren, bien dicho. Va a pegarle a la pelota Polenta, también Fagundes o Cándido. Pero veremos en definitiva quién termina ejecutando la barrera. Creo que está hasta el Chapita Blanco, el Chifle Barrios y algún otro del Mural. Le va a pegar a la pelota en definitiva Fagundes. Pita el árbitro, nutrida barrera. Si pasa, es casi gol. Llegó Fagundes, tocó por bajo. La pelota para Polenta, ¡gol! 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 Pero será el Polenta de vivo, Polenta de vivo. El remate que nunca llegó. Quedó desacomodado el fondo de Wander porque todos estaban en la barrera. Y Fagundes le tocó la pelota a Polenta y Polenta entró solito y definió frente al arquero. Para marcar la apertura pasa a ganar Nacional. El último tren pasaba y pasó y se subió Polenta. Nacional 1, Wander 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué mal marcó Wander en la jugada, pero más allá de eso, Wander dejó pasar el tren y a Nacional lo dejó vivo. Y sobre el final, mucho más metiendo que a fútbol, con mucho más actitud que otra cosa, Nacional se pone en ventaja 1 a 0. Habrá que verse a Ibar porque estaba en la línea de la barrera, Polenta. Y FLO festejó con todo el laboratorio del Ebuti para poner en un acero parcial la bronca de Mario Rizzo, que salió corriendo a reclamarle a Ferreira por la posición de Diego Polenta. Roger que miraba al banco suplentes a preguntar cuánto falta, cuánto falta. El chapa blanco que no podía creerlo va a mandar los últimos cambios a la cancha. Se sigue esperando, los hinchas de Nacional cantan a ver qué pasa por ahora 1 a 0.